La comunidad de Salto, que estamos acá, la directora de la unidad académica y de Montejano, el vicedirector de la secundaria número uno, la profesora Marina Turrimi, y quien les habla, bueno, Ana Patriarca, pero despidiendo a los chicos con una inmensa alegría porque se están yendo para hacer una experiencia, los alumnos de sexto año de educación física y van a hacer el ascenso a Cerro Champaqui. Así que yo, para mí, es una inmensa alegría y felicitarlos como institución educativa el trabajo que están haciendo mancomunadamente y cada uno aportando desde su lugar de trabajo lo que pueden. Marina, contales. Yo simplemente les quiero contar que nos vamos ahora en unos minutos, hoy lunes 9 de noviembre y volvemos el 13, que es este viernes. Es una travesía que vamos a hacer en tres días en el Cerro Champaqui, que aquellos que no saben dónde se encuentran, es en la provincia de Córdoba, muy cerca de Villa General Belgrano, y bueno, es allí donde nos vamos a encontrar con los guías de montaña, que son quienes nos van a marcar el camino. Quiero aprovechar y agradecer que ustedes nos están también despidiendo en cierta forma, y sobre todo decirles muchísimas gracias a toda la gente que hizo posible esto, desde el señor Alberto Pérez y el señor González, de la Dirección de Educación Municipal, como también de todas las familias de Salto que colaboraron comprándonos pollo cuando fue la pollada, torneos donde los organizadores fueron nuestros alumnos de sexto año y participó toda la comunidad de la escuela, y también en las rifas que también hicimos para afrontar el presupuesto. Así que, en nombre de mis alumnos de sexto, muchísimas gracias. Bueno, yo quería contar que esto forma parte del diseño curricular de sexto año de Educación Física, que está a cargo de la cátedra con Marini, y bueno, la comunidad de la unidad académica, encantados de haber colaborado, y lo que quería, además de que la familia, son los chicos los que estuvieron trabajando, que esto es muy importante, o sea, no solamente van a tener su experiencia de la subida al cerro y demás, y el viaje, por supuesto, sino que el haber preparado, porque es un trabajo entre todos, o sea, ellos son los que vendieron la rifa, ellos son los que estuvieron con los pollos, ellos son los que han estado juntando peso sobre peso para poder viajar. Y eso también es muy loable, y bueno, y felicitar a la profesora que los entusiasmó para hacerlo, o sea, es obligación que lo hagan, pero también es cierto que si no hubiera tenido toda esta colaboración, y que los chicos se prestaron para hacer esto, y por supuesto la inspectora que siempre nos acompaña, Ana, que siempre nos acompaña con esta orientación. Bueno, en realidad no hay mucho más para agregar, simplemente agradecer a la inspectora por el seguimiento que hace de la orientación, porque es una orientación que es nueva para nosotros y para todo el distrito de Salto, agradecer a la unidad académica, acá presente la directora, también que nos apoyó en todas las iniciativas que tuvo...